A continuación, las 5 de Enfoque Noticias. En Cozoleacaque, Veracruz, hombres armados balearon a la directora del portal informativo El Veraz. Ella es Yesenia Molienedo Falcone y también a la reportera Sheila Joana Olivera. El gobernador de Veracruz dijo esto y el vocero de la presidencia de la República se sumó. En otras noticias, funcionarios federales y de las aerolíneas reunidos en la Secretaría de Gobernación acordaron reordenar el espacio aéreo de la Ciudad de México. Esto para evitar que se repitan acercamientos entre aviones como lo ocurrido el sábado pasado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En otras noticias, el presidente de México dice que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio en Los Ángeles, California, si Estados Unidos no invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Por primera vez desde 1963, el Parlamento Británico abrió su año sin la reina Isabel II, quien canceló su participación por motivos de salud. Esta es la tercera ocasión que la soberana no lee el discurso de la reina. Las dos anteriores fue por sus embarazos. En 2020, en México, había un total de 35 millones 221 mil 314 madres. Esto según el Inegi, pero aquí le dejo otros datos del INCO. Felicidades a todas las mamás. En Enfoque Noticias seguiremos informando.